Chicos, aquí vamos con la tercera parte de esta guía de Pokémon Rojo Fuego. Bueno, en el anterior episodio ganamos a Broke y conseguimos ya la primera medalla gracias a nuestro Monkey y su patada baja, que es muy muy eficaz contra Onix, ya que tiene un peso considerable ese Pokémon y lo que hace patada baja es que es súper efectivo contra Pokémon que pesan mucho. Y bueno, pues he cambiado de emulador, este emulador tiene los botones un poquito transparentes y yo creo que a la vista se ve bastante mejor. Lo que, el único problema es eso, que para poder, que para poder jugar con este emulador pues he tenido que volver a empezar desde el principio, pero bueno, no ha variado nada. Tengo los mismos Pokémon, lo he hecho todo igual, lo único que, bueno, les he puesto diferentes motos tanto a Pikachu como a nuestro Monkey y ahora se llama Chispas y Punch. Y deciros, bueno, he subido algún nivelillo para poder avanzar un poquito de la aventura y nada más, allá vamos. Voy a ver qué tal estoy de objetos en la mochila. Tenemos 5 Pokéballs, tenemos Antídoto, Poción, Antiparaliz y Despertar. Yo creo que esos son bastante suficientes, lo único que igual, voy a ver qué tal mundo de dinero. Vale, no llevo nada. Vamos a tener que luchar primero contra estos entrenadores que hay aquí y cuando vuelva para recuperar el Pokémon aprovecharé y conjaré algún repelente y si puedo, alguna Pokéball. Hola, Ashley. No es mal que te pillo. Soy ayudante del Profesor Oak. Me han pedido que te diera una cosa. Aquí la tienes. Y ya le hemos recibido ya por fin las deportivas. Por fin, por fin. La verdad que la recibimos bastante tarde en este juego. Se va al laboratorio. Y bueno. ¡Oh, genial! Ahora nos podemos mover con una rapidez asombrosa. Y bueno, pues vamos a probar este Chispas, que lo he dejado en primer lugar. A ver si subimos también de nivelillo. Y la verdad que este emulador me gusta de cara al futuro, puesto que podré quitar todos los controles en cuanto tenga el Game Pass que he pedido. Pues podré quitar todos los controles y bueno, pues mejorará en bastante calidad el canal. Y bueno, podré subir diferentes juegos que tengo en mente. Y bueno, ya lo iréis viendo. Además, en esta semana también recibiré un nuevo móvil que he pedido. Y que tiene 2 GB de RAM. Y la verdad que... La verdad que va a venir perfectito, perfectito. Para esto. Porque si quiero jugar a otros simuladores, pues la verdad que... Como por ejemplo, uno de la Nintendo 64, pues los va a correr bastante fluidillos. Y la experiencia va a ser muy buena. Bueno, como veo que este va a ser un cazabichos, pues voy a cambiar y voy a poner... Vamos a poner primero a Jazz. Vamos a cambiar por Chispas. Nos vemos en el bosque verde. Y en todos los lados, mojos. Si sois todos iguales. Si sois todos igual de feos. Vaya nombre, Cornelio. Madre mía. ¿En qué pensaría tu madre el que te puso ese nombre? Bueno, vamos allá. Por cierto, el otro día, en el anterior gameplay, me equivoqué. Dije que el ataque golpe karate siempre quitaba, al igual que Fulia Dragón, un determinado número de PS. Que no variaba. Y no, no es así. Tiene 50 de potencia al golpe karate. Pero lo que pasa es que siempre suele dar un golpe crítico. Pero vaya. Ahora que me he acordado, lo he dicho. Un pequeño fail. Vamos a seguir con este Charmander. Porque ahora nuestro interés es al monte Moon, a la cueva Moon o algo así que se llama, me suena. Y lo que necesitamos, pues ahora mismo es conseguir dinero para poder coger repelentes. Sí, el monte lunar, ¿no? El monte Moon o algo así. Me gustan los pantalones cortos, dice. Es decir, que he estado mirando las naturalezas de estos Pokémon, de los tres que he capturado. Y bueno, pues la verdad que por ahora, la verdad que no me desagrada en nada. Puesto que Pikachu y Mancake tienen de naturaleza rara, que la verdad que es neutra y no nos fastidia nada. Y la que tiene nuestro amigo Jazz, pues es naturaleza serena, sí. Es de naturaleza serena y bueno, pues lo que hace es que nos baja el ataque y nos sube la defensa especial. Y como quiero que mi Charmander sea atacante especial, pues la verdad que no me va a afectar para nada. No va a afectar para nada, para nada. Y encima, pues bueno, la defensa especial que menos sube un poquito, pues la verdad que es un lujo. Voy a cambiar de Pokémon. Creo que subo un poquillo los stats de nuestro Mancake. Nada, no sé, me acaba de subir de nivel. Bueno, lo que dije el otro día, este es uno de mis juegos favoritos, la verdad, de Pokémon. La verdad que es un remake muy, muy, muy bien logrado y muy bien hecho. Y me gusta, me gustó muchísimo, la verdad, cuando salió en su tiempo. A mi la altura del original, la verdad. Muy fiel al estilo que, pues que tuvo esa primera edición. Y yo me acuerdo cuál fue el primer Pokémon que tuve. Pues, a ver que me acuerde. Sí, me cogí el primero que tuve fue la edición amarilla. La edición amarilla. Me acuerdo que tendría unos nueve añitos o así. Y me acuerdo que fue por navidades, que me la regalaron junto a la Game Boy Color. Y me acuerdo que estuve durante un día repitiéndolo como cinco o seis veces el inicio del juego, puesto que no sabía cómo guardar. Y me acuerdo que tuve que bajar al parque y preguntar a un chaval que si sabía cómo guardar el juego. Y como estaba muy de moda entonces, pues un niño rápidamente me dijo que dónde era el start y el botón de guardar. Bueno, la verdad que me acuerdo perfectamente que estaba muy, muy, muy emocionado con este juego. Bueno, con el Pokémon azul. Eh, perdón, con el Pokémon amarillo. Luego más tarde una prima mía me regaló el Pokémon azul. Que la verdad que no variaba nada, salvo que, pues eso, que podías escoger, como en este juego, al principio entre Charmander, Squirtle y Bulbasaur. Y en el Pokémon amarillo siempre es un poquito más fila en anime, ¿no? Que sigue eficaz desde el principio. La verdad que están muy, muy bien. Bueno, si os dais cuenta, la verdad que no hacen remakes de... No hacen remakes de la tercera edición que sacan de estos juegos. Por ejemplo, en Pokémon amarillo no sacan un remake. De Pokémon cristal tampoco han sacado. Y tampoco han sacado por ahora del Pokémon esmeralda. Aunque también dicen por ahí que igual sacan uno del esmeralda. Bah, yo no creo que saquen ninguno del esmeralda. La verdad que con lo que tienen ahora mismo, si funciona bien el rubio, mega y el zafiro alfa, no lo van a joder sacando otro juego más. A no ser que sea, pues para... Como en las anteriores ediciones, para añadir alguna cosilla nueva. Pero vaya, yo no creo. Mira, nuestro JASP por fin evoluciona. Por fin. Y nos va a evolucionar el Charmeleon. Me encanta este Pokémon. Me encanta Charmeleon. Vaya, le he parado sin querer. Vaya, perfecto. Bueno, pues... La verdad a mí que la evolución va a esperar un poquito más. Y... Pues igual de encima voy a posponerlo un poquito. Voy a posponerlo igual de un par de niveles más. Porque... Para que siga subiendo. Siga subiendo de nivel. Y ya que contra el siguiente generoso va a ser de tipo agua. Pues la verdad que tengamos por lo menos a nuestro... A nuestro JASP en un nivel... A un nivel, pues... Un poquito más elevado. Porque contra... No sé, nuestro Pokémon evoluciona. Pues también sabemos que también tiene sus consecuencias. Que es que va a subir de nivel... Más lento. Pues igual espero al nivel... 18 y 19. 18 y 19. Y... Y sí, y lo evoluciono. Por cierto, deciros ahora que van a sacar al Nidoran este... Que... Que es el Pokémon que quería capturar desde un principio. Pero en las primeras ediciones me acuerdo que se podía capturar. Y aquí no aparece ningún Nidoran. Ni tanto el macho ni como hembra. Ahora al principio... No me ha aparecido por lo menos ninguno. No sé si estará o no estará. Pero no me ha aparecido ninguno. En... Sé que en Fia Celeste... Está, pero... Bueno, estaba también en las primeras ediciones. Pero aquí no he encontrado nada. No he encontrado nada. Pero vaya, es un Pokémon que... Que acabaré teniendo. Porque me encanta. Es uno de mis Pokémon favoritos. Y la verdad que me gustaría que tuviera mucho una Mega. La verdad. Me gustaría muchísimo. Siempre y cuando no las tropeen. Porque hay algunos Megas que las han estropeado muchísimo. Muchísimo. Y que para eso mejor que no hicieran nada. Tal vez suba una guía del Pokémon y del Zelda Miniscap. Que es un juego que me encanta. Ya subí parte de la guía con la PSP Go. Lo que pasa que... Perde mucha calidad grabando sobre una pantalla. Y bueno, pues... Me gustaría que tuviera un poquito más de calidad. Entonces igual sí que la subo. Cuando tenga el nuevo Gamepad para el móvil. Y pueda quitar los botones. Pues sí, tal vez la suba. Ya que es uno de mis juegos favoritos. Es el Zelda Miniscap. Es un juego que no es que sea muy difícil en cuanto a las cuevas y demás. Pero la dificultad que tiene es acceder a ellas. No sé si me explico. Tiene su jugo rolero. El cómo tienes que intentar reentrar a todas las cuevas y demás. Pues sí, porque necesitas X cosas. Y solo no necesitas hablando con la gente del pueblo. Tienes que moverte de una para la otra. La verdad es que te quebras un poquito la cabeza. Y eso es una de las cosas que me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gustó mucho de ese juego. Y la verdad es que es un juego de los más olvidados de la saga Zelda. ¿Por qué de los más olvidados? Porque es uno de los juegos que se encargó de hacerlo Capcom. Se encargó de hacerlo Capcom. Y la verdad es que es uno de los más olvidados. Y la verdad es que un remake de ese juego estaría muy, 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 muy bien. Sí, vamos a evitar otra vez que suba de nivel. Ya anticipo que lo haré en el nivel 19. Así que bueno, un poquito me alegro de haber respetado antes el botón B sin querer. Yo la verdad es que no paro. Empiezo a tocar botones, botones y empiezo a parar. No paro de hablar. Vamos a poner a Pikachu ahora en primer lugar. Ah, aquí había Nidorans también. Aquí también había Nidorans. Lo que pasa es que no sé si aquí sí habrá o no habrá. Vamos, chispas. Buah. Qué mal. Mira, lo hemos paralizado con la electricidad estática de nuestro chispas. Eso nos viene muy, muy, muy bien. Nos viene genial. Ojalá tuviera un ataque rápido. Este Pokémon es uno de los más rápidos. La verdad es que en ese sentido viene muy, muy, muy bien. Porque Kacho es muy rápido. Esto, chicos, si no me equivoco, tenía un Clefairy. O un Wigglytuff o algo así. Ah, Jigglypuff. Eso es, Jigglypuff. Wigglytuff es la evolución. Vamos a hacer uno de Atreno. Ya que usa, me parece que usa mucho el Destructor este Pokémon. Y nos va a joder bastante. Vaya. Pues si Destructor nos va a joder bastante. Canto, no te digo nada. La voy a cambiar ya que tenemos más adelante un centro Pokémon. Y si le derroto, pues encima me sube. Me va a dar experiencia para nuestro Pikachu. Vamos a hacer un golpe karate. Me encanta este Monkey, eh. La verdad. Me gusta mucho, me gusta mucho. Vamos a hacer un arañazo aquí. Me gusta mucho este Monkey y sus ataques. La verdad es que me están resultando muy, 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 muy efectivos ahora. Que acabo de empezar la aventura. Pues de lujo. Voy a ver si me sale Nidoran. Por algún lado. Nada. Bueno, voy a capturar a este Jigglypuff. Puesto que me gustaría capturar a un Clefairy dentro del Monte Moon. Nada. Y Spiru tampoco. Me interesa. Vamos a abandonar. Y nos vamos ya aquí a recuperar nuestros Pokémon. Bueno. Ya no tenemos ningún combate. Así que igual volvemos. Vamos a comprar estos repelentes. Vamos a volver por aquí. Y así luchamos contra este también. Oye, por ahora bien, eh. Vamos bien. Estamos luchando contra todos. Y la verdad es que no hemos tenido que ir todavía al centro Pokémon. Vamos a intentar aguantar lo máximo posible con nuestro Pikachu. A ver si desperta. Y si no, pues nada. Agur Yogur. Pues Agur Yogur. Hasta luego Pikachu. ¡Uf! ¡Sálvanos Jazz! Hasta luego Lucas. Y nada. Con el Asquas y encima un golpe crítico. Hasta luego. La verdad es que tengo una facilidad con los golpes críticos increíble. La verdad es que siempre los hago. Siempre, siempre, siempre los hago. Cuando ya mi, el adversario, pues siempre tiene, ya le queda poquito, ya le queda poquita vida. Pues siempre es el momento en el que me salen los golpes críticos. Yo no lo puedo entender. Pero luego no me salen cuando la tienen toda. Yo creo que es, tengo una suerte abrumadora en ese sentido. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Al final se va a acabar viendo la suerte que tengo. Vuelve siempre que quieras. Pues vamos a comprar unos repelentes. Vale, eso no nos da para cuatro. Pero no son tantos combates para tan poco dinero. Bueno. Bueno, nos vamos corriendo. Bueno. Ah, este tío Me parece que Que vendía Que vendía este tío A ver Ah, eso es un Magikarp Por 500 Ah, no tenemos dinero Igual Nada, nada Es igual Que la verdad es que un Pokémon De tipo agua Nos hubiera venido de perlas Pero hasta el nivel 20 Da una pereza Subir de nivel al Magikarp Vamos a usar estos repelentes Aquí tenemos Me parece que es un Eso, recurrente A ver Vamos a luchar contra esta Un Zubat Ah, está muy bien La verdad que la evolución de Crobat Me gusta Lo que pasa que Como quiero tener a Nidoking En mi equipo Que es de tipo Tierra veneno Pues la verdad que Pues no me va a hacer falta Un Kalefairi Me encanta la evolución De este Pokémon Es un Más adelante lo capturaré Lo capturaré Me parece uno de los mejores Pokémon De tipo normal Vamos a bajar la defensa Y vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a sacar a nuestro amigo Yash Creo que todavía no hemos quemado ningún Pokémon Hemos hecho un montón de ascos Pero todavía no hemos quemado a ninguno Ya estáis viendo la suerte que Que estoy teniendo En ese sentido Pero bueno Todavía no está teniendo Una repercusión importante No tenemos ahora Por ahora mismo La salud muy baja Ni demás Así que bueno Por ahora se perdona Hay que ir hacia arriba Lo que pasa Es que recuerdo Que por aquí Hay un caramelo raro ¿Me suena? Más abajo Más abajo Más abajo Me suena Me suena Me suena Creo Igual me equivoco Eso es Caramelo raro Perfecto Bueno Y hay una cosa que siempre hago Después de combatir Lo explico Un Odis Me gusta mucho la tercera evolución La que tiene La evolución de Baileplum La otra que tiene Ahora no me acuerdo Como se llama Que era así un Pokémon Así que Que ¿Cómo se llama ese Pokémon? Que salió una segunda generación Que era así muy Con flores Ahora no me acuerdo Pues la verdad que Esa evolución no me gustó No me gustó nada Me gustó más Baileplum Mira Ya tenemos Ataque rápido para Pikachu Ataque me gusta Me gusta Porque como es un Pokémon Que tiene Bastante velocidad Pues La verdad que Viene muy bien Y si me ataque rápido Prevalece sobre otros ataques Así que Perfecto Me encantaba la tercera evolución De este baile Weeping Girl Que siempre se cogía La cabeza De uno de los Del Team Rocket Al James Era súper gracioso Madre mía Hace ya años Que no veo ya Esa serie Y tengo todavía El recuerdo De que me reía Viéndolo Vaya La verdad que está bien Jugar de vez en cuando A esto Y recordar Bueno Pues buenos momentos La verdad que Tener a Pikachu Primero Aquí dentro Pues la verdad que No está sirviendo De mucho Igual Pongo A Punks Delante En primer lugar Yo creo que sí Lo voy a poner delante Puesto que Pues Pikachu Aquí Sus ataques No hacen mucho No hacen mucho Efecto Y además Los Pokémon A los pocos Que puede atacar Son Del tipo normal Y del tipo planta Y no tiene No hace No hace por dos O sea No hace mucho daño Así que mira Lo voy a poner aquí A Punks Delante Y ya está Ah bueno Sí Ahora os voy a explicar Primero Lo del Caramelo raro Una cosa que siempre hago Es mirar En cada Pokémon Los datos Porque es Una tontería Darle un caramelo raro Por ejemplo A este Pokémon Va a subir de nivel En nada Pues dar un caramelo raro Pues sería como Perderlo Porque Solo en un combate Encontrar un Pokémon Ya subiría de nivel Entonces En cuanto subiera de nivel Pues se lo daría Y la verdad que sí que vendría Por ejemplo este Igual mira Si se lo diéramos a Pikachu Pues bueno No pasaría nada Subir a nivel 12 Y ya está Pero por ejemplo Aquí A nuestro amigo Jazz Que va a subir en nada Pues no Sería ilógico Darle un caramelo raro Bueno Vamos a usar un reverente Oh Una piedra lunar Perfetto Ahora no recuerdo Si era por aquí O era por el de arriba Creo que era por el de aquí Luego me acuerdo Que había que escoger Entre dos fósiles El fósil Elix Y el fósil Domo Pero ahora No recuerdo Cual era el de Aerodactil Que es el que me gusta a mí No 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 Si es el fósil Elix Y fósil Domo Que es para Omanite Yomastar Y el otro es para Kabutop Y Kabutops Algo así Me gusta Kabutops Eso es Kabutops es el que me gusta Porque luego Ámbar viejo Es volviendo otra vez A ciudad Celeste No Ciudad A la que hemos estado antes En la ciudad de Brock Y me parece Que tenemos que ir A un laboratorio Y cogerlo Allí En el ámbar viejo El ámbar viejo Que es el que nos hace Que tengamos a Aerodactil Que es un Pokémon Buenísimo Me encanta ese Pokémon Bueno Si veis que Que fallo A veces con los botones Es bueno por eso Porque Es bastante Bastante Complicazo Jugar En un móvil La verdad Grabar en un móvil Pero la verdad Que esta capturadora Tiene una muy buena calidad Y luego A la hora de verlo En el ordenador Pues La verdad Que no pierde No pierde casi nada Se ve muy bien Ni en HD Así que está Perfecto Y vamos a hacer Un golpe karate Y vamos a cambiar Ya de ya Porque este Punch Tiene Las horas contadas Y vamos a darle Otra también Y vamos a dejar El repelente Por aquí Porque por esta zona Sale en Clefairis Y lo quiero capturar Lo quiero capturar Bueno ahora El límite De lo que quiero Hacer en este gameplay Es bueno Luchar contra El pokémoniaco ese Que nos va a dar Uno de los dos Pósiles que escojamos Y si veo que No hemos capturado A un Clefairi Por el camino Pues una vez que corte Pues Empezaré el siguiente vídeo Pues eso Con una lucha Contra el Clefairi Para poder capturarlo Y así empezaría El siguiente gameplay Y si tenemos la suerte De pues De capturar Rolado por el camino Pues Me vendría De lujo De lujo De lujo Pero vaya Tiene un índice De aparición Un poquito Bajo Bueno advertir También Que si cogemos Dos Clefairis Luego hay un chico En una casa Que nos cambia Un Clefairi Por Un Clefairi Creo que era O Si nos cambiaría Nos cambiaría Un Clefairi Por un Mr. Mine Eso es algo Al tener en cuenta Es algo Al tener Muy en cuenta Bueno Vamos a luchar Contra este tío Del Team Rocket Que no me va a suponer Pues yo creo Que Mucho trabajo Derrotarle Y lo que digo Me encanta Este Monkey Este Monkey Es Perfecto Yo creo que me va a quedar Hasta con el Prime Apple Hasta el final Ya que me está Sirviendo De mucho Sirviendo De mucho Oye Sigue así Sigue así Con el ataque Chupa vidas Porque la verdad Que te está sirviendo Para mucho Cueblo Igual tal vez Si no me lo hubiera hecho Se va a quedar Con poquitos Mira, mira Lo hemos conseguido Porque ha sido un golpe Crítico Si no Yo creo que se hubiera Quedado A unos 2 PS De haberlo Acaba con él Mira Subimos encima De nivel Y luego Más adelante Aquí no Aquí En donde Tenemos esa roca Ahí a la derecha Arriba a la derecha Que se veía Bueno, ahora Cuando Salga Huya de este combate Lo enseño Aquí Tenemos también Una piedra lunar Un Paras Me ha hecho mucha gracia Siempre Porque el sonido Que le han puesto Al Paras Es el mismo Paras La evolución De él Sobre todo Paraset Es el mismo sonido Que tiene Mewtwo Y la verdad Que es algo Pues Una anécdota Bastante graciosa Aquí tenemos Al Pokémon Yacueste Que dice Que no toquemos Ninguno de sus fósiles Si yo ya sé Que me vas a dar uno Así que no sé Para qué quieres combatir Para qué Para qué Para perder Me cago en la madre De verdad que no es muy eficaz Contra el tipo veneno No me interesa Me cagan fortalezas No quiero que se ponga Este combate Muy pesado Vamos a sacar A Jazz Por los pelos Por los pelos Nos hemos salvado Bueno Hemos subido ya Al nivel 18 Recuerdo Que al siguiente Nivel Evolucionaré A Charmander Al nivel 19 Oye Un lujo de equipo La verdad que no está No está suponiendo Ningún problema A la hora de luchar Contra Los entrenadores La verdad que no me está Suponiendo ningún problema Ganarles La verdad Por ahora Por eso advierto Que tener Aparte de buenas estadísticas Que tenga una buena naturaleza El Pokémon La verdad que es Es muy importante La verdad que Yo lo tengo siempre Muy en cuenta Y muy en consideración En el in-game No hace falta La verdad que ahora mismo Y para la serie Tampoco Es algo muy necesario Pero sobre todo Sobre todo Pues para combatir Y poder ganar A los japoneses Vamos a parar la evolución Que en este momento Que todavía no Pesado Uno para cada No hay que ser avaricioso Pues Aquí tenemos al Fósil Elix Y el fósil Domo Que no tengo Ni puñetera idea De para cuál es cada uno Y me lo voy a jugar Y voy a decir Que es el fósil Domo El que Tiene El que nos va Con el que vamos a poder Conseguir Agabutops Que hasta la isla canela No lo vamos a poder conseguir Así que tampoco es que Pues es que No sé si lo vaya a usar Luego en un futuro Pero bueno Tenerlo siempre No viene mal Y las diferencias Que tiene Este juego Pues con respecto A la edición Que te obtuvo En su momento La edición Pokémon amarillo Es que ahora mismo Por ejemplo Salía el Team Rocket Venía aquí Y la verdad Que tengo que ver Las cosas un poquito Más difíciles Porque cuando ya Ibas bien jodido Ya con tus Pokémon Pues te aparecen En el momento Más y más oportuno Y bueno chicos Vamos a salir Ahora mismo Del Monte Moon Porque se llamaba así Voy a mirarlo ya Si es el Monte Moon El Monte Lunar Y bueno Pues aquí va a concluir Este gameplay Ahora volveré a entrar Y intentaré capturar Ese Clefairy Y bueno Pues ahora Y en el siguiente gameplay Nos vemos chicos Espero que os haya gustado Hasta luego ¡Gracias!